bien muchas buenas tardes a todos ya estamos aquí con doña lucía y don martín como ustedes ya han visto mucha en los anteriores vídeos los hemos venido a visitar en otras ocasiones también ya le instalamos su luz le venimos a dejar comida le venimos a dejar medicina ellos muy contentos mucho muy agradecidos con ustedes y esta vez mucha pues también le venimos a dejar un regalo muy especial a ellos ya que gracias a ustedes esto es posible y pues ahorita vamos a platicar un rato con ellos y aquí va a quedar mi camarógrafo estamos con martín ya lo salude ya lo salude ya y pues me decían que ellos están bien verdad ya lucia como si yo con la tos con la calentura yo estoy mejor se le quitó por el jarabe ah que bueno que bueno ya estamos y don martín y con su luz contento con su luz y el otro adentro ahí está también y si pasamos adentro y si pasamos adentro se puede se puede le traemos un regalo fíjese le traemos le traemos sus libres su jabón su rinzo aceite tomate y cebolla café le traemos de todo para ustedes dos ajá entonces lo voy a entrar porque pesa y lo traigo pesa lo voy a entrar allá vamos a aprender mi hijo vení vamos a prender la luz de adentro para que si bueno doña lucia y don martín les trajimos sus cosas ahí está muchas gracias por los consejos que trajeron y gracias gracias a los que están trabajando y allá está feliz muchas gracias a todos los patoques que están trabajando allá así es y no sólo eso también sino que les mandaron también su dinerito para si están enfermos si quieren comprar sus carnes si quieren comprar sus jugos vitamina también porque ustedes necesitan vitamina entonces les mandaron su dinero también este es daniel ramírez vázquez les mandó regalar a ustedes este dinero para ustedes les mandó 350 ah bueno pero aquí van 300 yo agarré 50 para comprar víveres o sea no aquí vienen más de más de 50 viene como 400 ajá pero aquí van 300 quetzales daniel aquí vas a ver este vídeo estoy haciendo entrega del dinero que mandaste ahí está ahí está ahí está ahí está y también le mandaron otro regalo no es sólo eso también otras personas que están en Arizona en Estados Unidos también me dijeron que yo les comprar un poco de víveres ah y les entregara otro poco en dinero en efectivo ah bueno entonces este muchachos les agradezco por la ayuda que ustedes han mandado aquí voy a hacer entrega del dinero en efectivo a don martín y a doña pancha aquí don martín le hago entrega del dinero también que personas que trabajan allá en Estados Unidos y por eso estamos aquí haciendo la entrega y por eso estamos aquí haciendo la entrega como en otras ocasiones también ya ve que miren le instalamos su luz mucha hoy sí ahí ahí van a poder ver así que los luces el otro día no les mostramos pero hoy sí le estamos mostrando ahí está el camarógrafo también muchas me olvidan de su jabón dos chorizos jabón y un rizo grande es para que ustedes lo usen miren quieren que les enseñe las cosas que compramos quieren que les enseñe bueno muchachos vamos a no ahí eso es para ustedes todo todo es para usted el caso es para ustedes ajá y pues algunas cosas muchachos vamos a saber no sé si se ve se alcanza a ver todo eso sí vamos a vamos a enfocar un poquito muchachos lo que lo que le cobró no y saben algo las mis las cosas que vienen son los mismos que vienen allá en que vienen el otro en el otro caso que dejamos allá con doña fabiana y don martín las mismas cosas traen se traen tomate cebolla papa moch arroz frijol azúcar este aquí vienen tres manzanas tres manzanas para que ustedes lo coman viene aceite también viene viene fideo viene café viene que más viene sal también viene sal viene leche para que le para que le echen al moch o la incaparina ajá viene fideo ajá si puede ahí está bueno no lo voy a sacar mucha porque este es fideo es fideo ajá este es incaparina miren este es incaparina para ustedes ajá y viene arroz también aquí vienen siete libras de arroz ajá sí entonces aquí viene no es como en chile les compré un poquito de chile para que le echen el tomate ajá aquí lo voy a dejar encima para que aquí también les traigo su tomate mil tomate y este es papa ajá y su cebolla aquí está sí pues entonces aquí gracias que joda que estás escuchando no se preocupe don martín gracias hemos estado aquí muchas en varias ocasiones y la verdad estos ya son hacianitos y no tienen que los ayude pero gracias a ustedes muchachos han recibido ayudas han recibido su dinero y también la luz que agradecemos a un suscriptor que está en california que les mandó a poner la luz ajá le mando saludos él está al pendiente de los vídeos que yo subo él se pone muy feliz y entonces gracias a él ellos tienen luz entonces gracias a otras personas también le compramos los víveres su dinero ahí está muchas las cosas ustedes van a comprar yo los hago así como ustedes dicen así las hago y si ha fallado algunas cosas pero traten de corregirme mucho ahí en la caja de comentarios escribanme déjenme déjenme ahí sus comentarios en qué debo mejorar y todo bueno tenemos mucho en qué mejorar pero en algunas fuentes fallados sí lo reconozco pero sus ayudas han estado llegando bueno muchas nosotros nos vamos a retirar vamos a ir a visitar también a otra familia ya que vamos en otro lugar entonces nos vamos a ir pasen feliz noche porque ya es tarde ya pasen feliz noche y ahí están sus cosas pues cuídense doña Lucía cuídense nosotros nos vamos a ir saludos muchas nos vemos en la otra casa bueno muchas nosotros seguimos visitando las familias ya hemos ido en otros lugares y bueno aquí estamos en la casa de doña pancha y Vilma ya que como ustedes sabrán es un caso delicado ya que Vilma ha estado internado ya por dos días y medio en el hospital y hoy le dieron salida pero no le dieron salida para quedarse aquí sino que le hicieron un traslado hacia la capital pero la verdad como no llevaba ropa o cosas pues lo trajeron para su casa pues para ya viajar directamente hacia la capital esta vez mucha venimos aquí con esta familia a dejarle un donativo a esta familia ya que personas de buen corazón que están en eeuu especialmente ahí en el estado de Phoenix arizona muchas gracias por ese apoyo que ustedes mandaron gracias por por colaborar gracias por ver nuestros vídeos por suscribirse y pues les ahí les hago la invitación mucha para que nos sigan apoyando y el canal siga creciendo y llegar a otras familias entonces mucha vamos a saludar vamos a dejar aquí a nuestro camarógrafo tras de cámara ya que él nos está ayudando aquí gracias a Juanlal el pito él nos está ayudando él me está ayudando aquí como ustedes sabrán no tengo quien me ayude entonces siempre él me ha apoyado yo le agradezco él que siempre hace esta obra conmigo ya que él se ha dado cuenta de cómo las familias viven bien lo voy a dejar a él con la cámara mucha ya yo voy a platicar con la familia bueno bueno pancha buenas tardes como están ahí están adentro no sé si van a salir o entramos como ustedes quieran como ustedes quieran si salen o o no pueden si ah bueno permiso como están como están doña pancha y ya está Vilma aquí ya está quedaron a Vilma Vilma que bueno que estás aquí en tu casa si como como te sentís me siento un poco más mejor ah ya me siento mala ah ya si 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 se ve ahí se ve si hay mucha la verdad aquí está Vilma hoy la sacaron del hospital y como les había dicho le hicieron un traslado pero aquí está en su casa hoy vamos a a platicar con ellos un momento ya que gracias a ustedes gracias a sus ayudas venimos a entregarle una ayuda económica no no te preocupes Vilma no te preocupes ahí ahí acostate no no te preocupes por eso ajá y pues doña pancha pues la verdad lamentamos lo que están pasando lo que están viviendo por Vilma la verdad uno por la familia se siente triste se siente uno si ajá no se siente uno bien no pues y la verdad lamentamos esto lo que está pasando por Vilma pero la verdad si tiene nuestro apoyo tiene nuestra ayuda y también gracias a las personas que han estado ayudando estamos aquí así pues ajá ya que muchas personas han estado colaborando y hoy por ese propósito estamos aquí para venir le venimos a entregar otra ayuda que les mandaron a ustedes ajá así pues para que para la medicina de ella para que ella pueda sanarse así pues ajá para cubrir los gastos de la medicina si hay que pagar viaje si hay que pagar viaje ajá y pues por eso venimos aquí bien mucha como les iba diciendo nosotros venimos aquí con propósito venimos a entregarles el donativo que ustedes mandaron es un regalo es un regalo es un regalo para la familia para ellos para Doña Pancha para Vilma y para Bella también ya que ellas están dando todas las vueltas pasajes para Coatepeque medicina exámenes muchos entonces yo les voy a hacer entrega a ellos del regalo que ustedes mandaron ahí está Bella esta Vilma esta Doña Pancha yo les voy a hacer entrega aquí muchas es un regalo muy especial que ustedes mandaron quiero agradecerles a ustedes mucho este es un regalo de parte de ustedes que ya que son 52 personas te van a disculpar y les voy a hacer entrega ahí mucho y a Doña Pancha Doña Pancha les voy a hacer entrega de este regalo le mandaron ah gracias que es para medicina de Vilma es para que para que ella tenga un tratamiento y ella pueda sanarse o si puede ajá Vilma venimos aquí entregar este regalo para ustedes gracias ajá y es el regalo y es el regalo a este yo también puedo trabajar ajá si puede me ayudamos mucho y así es ajá bueno mucha ella no mucho puede 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 hablar se está esforzando ella casi no come ustedes pueden verla como está está bien delgada y la verdad no vamos a obligar la que hable sino que dios ya dios mira la condición de ella y pues dios le va a multiplicar mucho a ustedes lo que ustedes colaboraron y pues esto esto fue todo mucho a nosotros vamos a platicar con ellos un ratito fuera de cámara y saludo mucho a todos los suscriptores a las personas que visitan nuestro canal y pues de verdad gracias y saludo muchas y hasta la próxima y y y y